Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ripoll, fundador de Helpers Consulting. Lo primero, espero que tú y los tuyos estéis bien. Y lo segundo, darte las gracias por ver este vídeo. Quiero contarte un servicio que viene perfecto para épocas de crisis. El servicio de ahorro de costes a éxito es perfecto en cualquier circunstancia. Créeme que puedo ponerme en tus zapatos. Yo, como directivo, he trabajado durante 20 años en empresas de retail. Empresas que iban desde 35 hasta 600 tiendas, desde 100 hasta 400 millones de euros de facturación. Y en los momentos de crisis buscábamos palancas donde generar una extra evicta fuera donde fuera. ¿Qué mejor que hacerlo con un servicio que no tiene coste para tu empresa? ¿Por qué digo que no tiene coste? Porque nosotros financiamos nuestro servicio con los ahorros que generamos para ti. La idea es que seamos tu departamento de compras externo donde no tienes un comprador experto. Créeme que incluso las empresas más grandes de este país no tienen un experto en ciertas categorías. ¿Tenéis un experto que compre o negocie las pólizas de seguros? Que sea capaz de reunirse con 25 o 30 proveedores en esa categoría o en electricidad o en packaging o en contratos de limpieza o en contratos de renting, en ADSL, etc. Es imposible. Vuestros compradores seguramente se dedican a vuestro corazón de negocio y ahí serán los mejores. Por eso nosotros negociamos entre 50 y 70 compañías al año, compañías como la tuya o mucho más grandes, estos contratos y lo hacemos con un servicio a éxito. Es decir, generamos ahorro y cobramos un porcentaje de esos ahorros. Si quieres saber más sobre este servicio, te invito a ver un vídeo de 10 minutos que he grabado con mi amigo Fernando Villarroel o directamente que me escribas a mi email a jrippol.helpersconsulting.com Organizamos una videoconferencia y resuelvo todas tus dudas. Te espero. Cuando tú quieras, nos vemos.